Luz Meri Rojas logró séptima medalla de oro para Perú en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. La atleta peruana se mantuvo firme durante la prueba de 10.000 metros planos. Otro orgullo para el país en tierras chilenas. La peruana ocupó el primer lugar en la prueba de 10.000 metros planos de los Juegos Panamericanos 2023. Este lunes 30 de octubre no dejar de sorprendernos. Si temprano Perú se lució en surf, por la noche el atletismo nacional dijo presente. Esta vez Luz Meri Rojas logró la medalla de oro en atletismo en la prueba de 10.000 metros planos de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. La representante nacional tuvo un desempeño sólido en la carrera y terminó en el primer lugar con un tiempo 33, 12.99 por delante de la mexicana Laura Galván, segunda con 33, 13, 15.85, y la estadounidense Edna Kurgat, tercera con 33, 15.61. Sin duda, un gran logro y orgullo para el país. Como se puede ver en imágenes que entró Panam Sports a través de sus redes sociales, Luz Meri Rojas cruzó la meta con cierta ventaja sobre su más cercana perseguidora y rápidamente corrió hacia una de las tribunas del Coliseo del Estadio Nacional Julio Martínez, desde donde le lanzaron la bandera de Perú. Ella, con la sonrisa de oreja a oreja, posó emocionado. Con lo ganado más temprano por los surfistas, Perú sumó su séptima medalla de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. De hecho, superó a Chile en el medallero oficial y curiosamente ocupa la casilla 7 de la tabla. Además, tiene dos preseas de plata y 13 de bronce. La atleta logró la séptima medalla de oro para Perú en los Juegos Panamericanos 2023. Indicar que Luz Meri Rojas no fue la única peruana en esta prueba de 10.000 metros planos de Santiago 2023. También corrieron sus compatriotas Lizaida Valdivia, cuarto lugar, y Sofía Mamani, no culminó la carrera. Igual, felicitaciones para todas. Apoyo económico El Estado peruano, a través del IPD, ha destinado 4.970.000 soles para que los deportistas que formen parte del programa Rumbo a Santiago 2023 cuenten con una subvención económica extra para su preparación y llegar en las mejores condiciones al evento en Santiago. Asimismo, se confirmó el incentivo económico por medallas obtenidas, 80.000 soles por la de oro, 60.000 por la presea de plata y 30.000 por el bronce.